Good morning, bienvenidos a otro vlog, hoy va a ser un vlog especial, por decirlo así, la verdad es que no sé bien cómo llamarlo, pero estoy muy perezosa y tengo una cara, no sé, hoy como que no es mi día de cara He querido hacer este vlog porque me habéis pedido un montón que haga vlog y en verdad mi vida en verano tampoco está siendo tan en plan empasada y nada, ¿ves? O sea, el verano lo que me gusta es dormir un montón, pero un montón, tomar el sol, estar tranquila, comer, eso es lo que hago yo en verano, nada más especial Pero mañana me voy a Grecia, a Santorini, cuatro días es una escapadita de verano, en verdad digo que me voy mañana porque técnicamente es mañana, pero me voy hoy súper tarde por la noche No sé si me entendáis en plan que el vuelo sale de madrugada, el caso es que hoy es todo un día de preparativos, ¿vale? No he hecho nada porque así soy yo, que no tengo preparado nada Y son las 11 de la mañana, entonces lo que voy a hacer ahora es me voy a ir a Primark porque necesito algunas cosas, quiero buscar un capazo porque no tengo para llevarme Y también los botecitos estos para meter los líquidos para viajar en cabina en avión, pues también los quiero comprar Os enseño lo que me he puesto por si luego me preguntáis, el bolso este es de Klairs, pero bueno que tenía yo como 13 años cuando me lo compré Luego llevo debajo este top que es azul marino, aunque se ve muy negro, es azul marino y es de Lefty's y luego llevo este mono ¿Veis? Así fresquito pero verano, que es de ASOS y las sandalias son de Walkaround Primera parada, me tenía que comprar una bojeta de memoria y un trípode para esta cámara, en verdad lo podría poner ya, pero me podía haber dicho que me lo abriese Ya estoy en casa, no he grabado nada afuera porque entre el calor que hace y lo cargada que iba con las bolsas, porque mirad todo lo que he comprado Que ahora sale un pequeño mini haul así, no muy pro, pero bueno, os lo voy a enseñar aquí Está así también porque lo saco en las bolsas, os lo acabo de enseñar por Instastore y que siempre os enseño lo que me compro Y cosa importante, voy a probar ahora esto que es lo que he comprado en el corte inglés Junto con una tarjeta de memoria he comprado este trípode que es el mismo que se compró mi hermana, me gustó mucho y dije bueno, vamos a probarlo Así que vosotros no notaréis diferencia, pero yo mucha en mi querido brazo y mi querida mano, en 3, 2, 1, lo pongo ¡Chao! Vosotros no lo notáis, pero a ver si veis En plan, para mí es mucho más cómodo cogerlo así o incluso si tengo que apoyarla en cualquier lado, puedo abrirlo de esta manera ¿Veis? No sé si mucho estáis viendo, pero bueno, lo cierras así y es de verdad una gozada Como no tengo mucha comida porque me voy a agradecer esta noche, he pedido por Globo Siempre me preguntáis un montón Globo, o sea, os voy a enseñar la aplicación No es colaboración ni nada, pero como me lo preguntáis tanto, es esta Y te trae todo, o sea, todo, no solo te trae comida, que también McDonald's y todo eso Pero también te trae cualquier cosa en la farmacia, yo he pedido a veces medicamentos Yo qué sé, recoger o enviar cosas No sé, no sé, que me encanta la aplicación y siempre me preguntáis por Insta Stories Así que os lo digo ya Y creo que me va a llegar mi comida, ya veréis, que soy una experta ya en esto Ahí está ¿Sí? Sí Comida Ahora buenas ¿Y tú eres? Sí Sí Esa es la palabra clave Gracias Nada, chao Y a comer Como Y luego os hago el haul, ¿vale? Porque además, no os lo he dicho por aquí, os lo he dicho por Insta Stories Que a veces me digo Tengo que volver al Primark porque soy redrasada mental y he cogido otra talla de pantalón En fin, que tengo que ir a descambiar una cosa, ¿no? Entonces, ya que estoy, me pasaré por Zara Es que iba a pasar medio, pero iba tan cargada Que digo, mi amor de Dios, quiero morirme Mientras me veré un capítulo de Llama a la Comadrona Que es la serie que me estoy viendo ahora No es que sea... En plan, no es que me haya enganchado un montón Pero... A lo mejor me puede llegar a gustar Así que estamos haciendo la prueba Ah, bueno, nos he enseñado lo que me he pedido El restaurante se llama Comensana Esperaros que lo veáis bien Comensana, sí Es la primera vez que pido, así que no sé cómo está He pedido un burrito ranchero Un yogur con mermelada y frutos rojos Y gazpacho Dios mío, soy súper fan del gazpacho Del salmorejo O sea, por mí Me alimentaría de esto todo el año Me encanta Vale, he puesto ahí la cámara más o menos Para que podáis ver lo que enseño Y vamos a empezar ya Lo primero que me he comprado Es este sombrero de H&M ¿Veis? Es uno de estos... No sé si os acordáis que yo por Instagram Instastory os pedí que Si sabíais dónde vendían este tipo de sombreros Porque yo... Ay, Dios mío Se me ha jodido Ni me lo puedo Habéis visto la... Hostia, que se me ha dado la cámara Pues estoy flipando que me funciona Pensaba que se había estropeado el enfoque Pero no De verdad Me enfoca bien Estos sustos no se me pueden dar Porque esta cámara Está casi nueva, por Dios Vamos así con el haul Y no sé dónde poner la cámara Para que no se caiga Sigamos por el sombrero No sé si os acordáis que yo por Instastory os dije que Si os sonaba Haber visto un sombrero de este estilo Así planito Con el... Con la parte de la cabeza redonda Y muchas me dijisteis... Me respondisteis por Instastory Que sí, que lo habíais visto en H&M Así que me pasé corriendo Y lo encontré O sea, sois la leche Me encantáis, eh Y muchísimas gracias Porque la verdad Me salvasteis la vida Es muy bonito Muy básico De H&M Y este eran... 15 euros En Parfois Me compré este bolso Barra capazo Además está en rebajas Cuesta 16,99 Y me pareció súper súper bonito La tela, el estilo La forma de coserlo y todo Me pareció precioso En Primark me compré este bolso Y este eran... 14 euros En Primark también me compré Este pack de anillos Que no lo veréis Pero bueno Son más o menos así Son de estos que tienen Varias medidas para poner A lo largo del dedo Y estos son 4 euros el pack Si me veis el sujetador por aquí Perdonádmelo Pero es que... Prefiero esto Que estar sin sujetador Grabando a lo loco En Primark también me compré Estas sandalias de tacón Que yo tengo unas Muy parecidas de ASOS Pero ya están como despellejadas De aquí de la puntera y tal Entonces bueno Estas son 14 euros Y me parecieron muy bonitas En Primark me compré Este vestido también Precioso Aunque me diréis que a lo mejor Es para invierno Por ser de manga larga Pero a lo mejor no No sé ¿Vosotras qué pensáis? Mirad qué bonito es Y mirad las mangas Es una pasada Una maravilla Me encanta Ah, en Oysho Bueno, voy a terminar con Primark En Primark En Primark también me compré Este pack de esponjitas Que las mías estaban ya un poco viejas Así que me cogí esta Una en blanco y otra en rosa Y este pack eran 1,50 En Primark también fui a cogerme Estos pequeños packs de Botecitos de 100ml Para viajar en cabina de avión En Primark de ropa me he comprado Bueno, encima vienen rotos Bueno, es que cuando he llegado a casa Me he dado cuenta que En la misma percha estaba Este pijama, ¿no? Este es el pantalón Y esta es la camiseta Entonces, claro, yo al coger la percha He visto que la percha ponía S Y la camiseta era S Entonces, claro, yo pensaba Digo, bueno, a ver No voy a tener que ir quitando el pantalón El pantalón, si está pinchado en esa percha Además, está doblado muy bien y todo Digo, ¿será la S? Pues no, es la L Así que después de grabar esto Veréis que tengo que ir a Primark a cambiarlos Y además vienen rotos de atrás Mirad Es muy bonito el estampado Me encanta, la verdad Continuando también con Primark Me compré dos cosas para el baño Y una es esta alfombrilla de baño Para poner a los pies cuando sales de la ducha Y esta cuesta 7 euros Y también esta toalla de mano Para poner en el colgador de manos Blanca también Para que haga un poco de juego En Primark también me compré esta diadema Que es una diadema en forma de lazo Así como de pelito y elástica Para cuando o te quieres maquillar o desmaquillar O te quieres poner una mascarilla o algo así Mirad Es que me parece preciosa Y lo último en Primark Es esta alfombrilla No sé cómo se llama Es como una de estas alfombrillas de plástico Que lo pones en el suelo de la ducha Con ventosas Para no resbalarte Pues eso Y me la he cogido esta Bueno viene doblada Y no sé si podéis verla Es de conchita en oro rosa Me podéis decir que maravilla es esto Por último os enseño una compra que he hecho en Oisho Y son unas mallas de deporte Que son estas No voy a poder hacer deporte cuando me operé del pecho Me dijeron que hasta que no hayan pasado un mes A partir de un mes puedes empezar de forma progresiva a hacer deporte Pero no un deporte muy fuerte De correr, saltar y eso Entonces no sé yo hasta qué punto voy a poder hacer deporte Según me vea Y estas tienen un estampado que la verdad me gustaron mucho Son de Oisho como ya he dicho Y son muy chulas Porque también tienen aquí una parte como transparentita En la pierna Muy bonitas Y ya está Esto es todo lo que me he comprado Pues nada chicas Hoy me llamo Voy... Ya me he vuelto a vestir Aquí Y... Voy a devolver al pantalón de Primark No devolverlo Sino cambiarlo por otra talla Así que bueno A ver qué tal No sé si luego me pasé por alguna otra tiendecilla A ver si veo algo Ya último, último De que dé rebaja Bueno, no sé ni con qué pelo salgo Pero bueno Mirad, este es el tripode Aquí lo veréis mejor Yo voy andando a Primark Y a Zara Porque vivo al lado de Gran Vía Y nada Es que me... Es que he tardado cinco minutos andando Así que... Ya estamos en casa He conseguido descambiar bien el pantalón Pero no me he comprado nada más Creo No, no me he comprado nada más Porque me parecía... No me gustaba nada más Me he pasado por Zara Me he pasado por Scriber Me he pasado por Pull&Bear Y nada me ha gustado Y encima en Pull&Bear me han hecho tirar la bebida Pero bueno Si oís a alguien de fondo Es... Yo lo melo Que me pago sus vlogs Y así me siento menos sola Me hace compañía Así que... ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntaréis bien Me he vuelto a poner el pijama Tengo ahí un montón de ropa De la que he comprado Y todo eso raro Aquí tengo cajas Con ropa de ASOS Que era para hacer un vídeo No sé cuándo lo haré la verdad Pero bueno Cogeré algunas cosas Que tengo que planchar de ahí Porque me las quiero llevar a Grecia Y vamos a empezar a hacer la maleta Y los conjuntos Tengo que parar de grabar Un momento Porque se me está acabando La batería de la cámara Así que voy a cargarla Ahora lo que voy a hacer es vestirme En plan estoy en pijama Y eso Voy a vestirme Con la ropa del viaje Y a prepararme un poquillo Voy a llevar una coleta también O un moño No sé cómo haré O una trenza Pero voy a maquillarme un poco Porque es que si no La gente se va a asustar Vale He vuelto con la cámara cargada Con las pilas cargadas Nunca mejor dicho Y es que Con esta cámara de vlog No tengo un recambio de batería Bueno un rollo Que he tenido que esperar Lo siento mucho Pero bueno No os habéis perdido mucho He cerrado la maleta He preparado los botes Con los líquidos Y el maquillaje Que es el que siempre llevo Y ahora voy a retocarme Un poquito la cara Porque la tengo Ahora os enseño El outfit que me he puesto Vale Voy a utilizar Un corrector Voy a utilizar El borrador Instant Instant Anti-Age Me voy a difuminar Con los dedos Porque ya tengo todo guardado Y no quiero sacar nada más Solo meter esto ya Y ya está Es un vuelo De Cuatro horas Creo Tres horas y pico Voy a utilizar Un rimel El que siempre utilizo El Push Up Angel De Maybelline Pero lo voy a utilizar En el formato waterproof Para que así me aguante más Es una cosa que he descubierto Hace poco La vi en una youtuber americana Y Me estoy peinando Con el reflejo de la cámara Y ya veremos como sale Voy a utilizar también Para rellenar un poquito Y fijarme las cejas Voy a utilizar El Brow Precise De Maybelline Es uno nuevo Que han sacado Yo lo tengo en el tono medio Que es el que a mi mejor me va Y mola muchísimo Porque Mirad el cepillo En plan No sé si podéis ver Que simula Como unas Unos pelitos De las cejas Y esto viene muy bien Porque queda un efecto Súper natural Tienen un tono más claro Y otro más oscuro Por si os interesa Y solo hay que aplicarlas Uy Que me llevo mi pelo Además os añado Que esta máscara de cejas Es genial Porque como veis El cepillo también Tiene forma de ceja Eso hace muchísimo más fácil Su aplicación Y como veis El resultado Es una ceja marcada Natural Y además Con los pelitos fijados Que es súper importante Para mi Cuando utilizo uno de estos productos Me gusta que quede Un efecto natural Sabéis Que no quede Como súper marcado Y al tener esta forma Del cepillo Consigue un efecto Muy bueno Muy bueno Y por último Voy a poner un labial Pero muy a toquecitos Tengo los labios Un poquito hidratados El que estoy utilizando Por si me preguntáis Es el De los Colors Sensational De Maybelline Voy a utilizar El 882 Este de aquí De acuerdo Y ahora Voy a poner un labial A toquecitos Muy suave Vamos a coger un papel Y así al menos Me da un poco de vida La cara Porque como no me pongo Ni colorete Ni nada Esto es lo que O sea Son productos clave Que utilizo Este es el make up Que llevo Y le he dado importancia A ojos Entra en las cejas También Un poquito de antijeras Eso es fundamental Y luego labios Fácil Sencillo Para toda la familia Y ahora os voy a enseñar El outfit Que no os lo he enseñado Mi outfit es Esta camiseta Que veis que pone En plan Fashion is a must have Creo que pone Me lo he hecho aquí un nudo Y luego he puesto Leggings Negros normales Y los zapatos Que me voy a poner Son estas Que son las Puma Estas así Súper cómodas Porque Me pongo Pantalón largo Y siempre me pongo Leggings Porque En el avión Paso muchísimo Frío Incluso en el bolso Llevo un fular Para echármelo A modo de manta Y estas deportivas Es que es como andar En una nuve Así que pues Eso es lo que llevo Espero que os haya gustado Mucho el vlog Creo que ha sido Un poco locura Si ha sido así Perdonadme Pero aún así Yo he estado muy contenta De grabar un vlog Con vosotros Sabéis que me encanta Y nada Deseadme suerte Deseadme un feliz viaje Como he dicho No voy a grabar vlog Pero siempre Estadlos atentos A Instagram Y redes sociales Y todo eso Porque iré poniendo Instastories Fotos Y esas cosillas Así que nada Os mando un besazo enorme Es de aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!